¿Qué es lo que te ha salvado? Nos salvamos juntos, no lo olvidéis. Por eso es toda la pedagogía que hace la Iglesia de juntarnos, de salir de nuestros grupos. Esta pedagogía que hemos hecho en el camino, conocer a otros, conocer a otras sensibilidades, conocer a otros que rezan de otra manera, que viven la fe desde otro punto de vista. Conocerlo porque es que juntos vamos en el par. La salvación no es como tú la piensas solo. Necesitamos de la diversidad para vivir la salvación. A veces en la Iglesia y nosotros creemos que Jesús no es necesario para ser feliz. No nos llegamos a creer que es que Jesús es la última pieza del puzzle. Sin esa habrá bondad, la gente será buenísima, pero le falta algo. Hay gente muy buena, buenísima, pero si no está Jesús, hay una mirada que falta. Eso es lo que guió a los grandes misioneros a irse a donde fuera, a dar la vida por lo que fuera, simplemente porque decían, hay gente muy buena, pero necesitan conocer la pieza fundamental, que es Jesús. Y eso a veces lo hemos perdido nosotros. Porque, decir, si Jesús se ha encontrado contigo, si Jesús está contigo, necesitas anunciar a tus amigos y a nuestro mundo y a nuestra cultura, decir, que le falta la pieza fundamental. No es que haya maldad, es que os falta la pieza. Es que la visión de las personas que tenemos nosotros y que nos da Jesús tiene una pieza. Eso, como nos falte, convertiremos nuestra fe en una corriente cultural más. Y perderemos el ardor misionero. Jesús es necesario para entender la felicidad. Si no, nos quedamos cortos. Y el último virus, que es la falta de esperanza, que está muy de moda, ¿verdad? La falta de esperanza, que lo entendéis. Os pongo un ejemplo. La Virgen María. Imaginaros a la Virgen María al pie de la cruz, diciendo, y el Señor me ha dicho que aquí estaba la salvación del mundo, y míralo, que me matan al hijo. Pero la Virgen supo ver, al pie de la cruz, que ahí, de alguna forma, la salvación se estaba ejercitando. Aunque no lo entendía, aunque no lo sentía. Porque el Señor me dice, es que no lo siento. ¿Tú te crees que María sentía al pie de la cruz, que ahí, la salvación, y que ahí Dios estaba actuando? No lo sentía.